¿Cómo dice el dicho? Señora Arias. Doctor, dígame. Ya tengo los resultados de los últimos análisis. ¿Es grave? ¿Está bien, mija? Con los debidos cuidados va a estar muy bien. Bueno, los dos. ¿Por qué los dos? ¿El bebé tiene algún problema? Sofía tiene VIH. Sí. Seguramente la contagió un imbécil ese que se aprovechó de ella. No, no, no. Lo primero que debe entender es que VIH y SIDA no son la misma cosa. ¿Hay alguna diferencia? Para empezar, el VIH no se contagia, se transmite. Es el principio de la enfermedad. Y puede ser tratado con medicamentos. ¿Y el SIDA? El SIDA es la etapa terminal. Cuando se bajan las defensas a tal grado que surgen las enfermedades oportunistas. Son las que degradan la salud del paciente hasta provocarle la muerte. ¿Entonces mi niña no se va a morir? No, nada de eso. Con el tratamiento adecuado va a vivir como cualquier persona. El problema es el bebé. ¿Qué tiene el bebé? ¿Está mal? ¿Viene con problemas? El bebé puede contraer VIH al nacer. Te voy a dar esta orden para que te inscribas en el programa de control de pacientes con VIH del hospital. Ahí te orientarán y te darán apoyo con tu tratamiento. Es muy caro, doctor. En este hospital y en todas las instancias del gobierno, el tratamiento es completamente gratuito. ¿Y qué va a pasar con mi bebé? Bueno, esperamos que con el tratamiento que te den, más lo que te voy a recetar, tengas un niño completamente sano. Mamá, ¿de verdad vas a seguir molesta conmigo? No, ¿cómo crees? Sí, estoy rebosando de alegría. Mírame nada más. Tengo una hija adolescente, embarazada, con VIH. No, no me digas eso. Me hace sentir muy... No, no, no te hagas la víctima, ¿eh? Hiciste las cosas sin pensar. Pero afróntalo como un adulto responsable. Pues es que no soy un adulto. Ese es el punto. ¿Cómo fuiste a caer en las garras de este tipo? A ver, mamá, no. Tampoco, ¿eh? Los dos quisimos porque nos amamos. Ay, Sofía. Eso no es amor. Se llama calentura. Cuando alguien te ama, te procura. Se cuida para protegerte. Hace las cosas nada más así, ¿por qué? Porque tiene gatas. No sé. ¿Qué hizo Carlos cuando le dijiste que estabas embarazada? Ya te dije que no es de Carlos. Otro perro con ese hueso, ¿eh? Si eran uña y mugre. Estaban pegados todo el día. ¿O no sabes quién es el papá? Mamá, no. No, yo solo he estado con Carlos y... Cuando le iba a decir que era, que era su bebé, desapareció. ¿Cómo que desapareció? Sí, sí, dejó de ir a la escuela. Su papá no sabe dónde está. Yo, yo la verdad no sé dónde está. Se fue. Porque le dijiste que estabas embarazada. Papá, 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 papá. Ya, 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 ¿por qué grichas tanto? Papá, me duele, me duele todo. ¿Cómo no te va a doler todo? Mira cómo estás, no has comido nada, ¿cómo quieres estar? Por favor, llévame a un hospital, en verdad. ¿A qué quieres que te lleve a un hospital? Ya te dijeron lo que tienes. Pero es que... Es que no puedo respirar. Te voy a dar una medicina. Ey, ¿a dónde vas, a dónde vas, eh? ¿A dónde vas? Papá, papá, te lo suplico, no estoy bien. Sácame de aquí, hijo. ¿Qué quieres que haga? No tengo para pagar un tratamiento como este. No voy a hacer nada. Dios sabe por qué hace las cosas. No, no me quiero morir. No me quiero morir. No me quiero morir. ¿Embarazada y con VIH? Híjole, pues a ti sí te viove sobremojado. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues mira, primero mantener la calma, ¿sí? Y escúchame muy bien lo que te voy a decir porque es muy delicado. Sí, sí, dime. Tienes que decirle al papá de tu bebé lo de tu enfermedad porque si él no presenta síntomas, entonces puede contagiar a alguien más con el virus. ¿Qué? Buenas tardes, señor. ¿Qué desean? Si venden algo, no compro nada. Estoy ocupado. ¿Qué desean? Hola, soy Sofía Arias. ¿Y? Yo soy... Bueno, yo era la novia de Carlos. ¿Y qué quieres? Me gustaría hablar con él de casualidad. ¿Y sabe a qué hora regresa? Por favor, de verdad... Ya no va a regresar. Está a muerte. Sofía, 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 ¿soy yo? ¿Cómo? ¿Cómo eres tú? No me lo espere, Sofía, ¿qué haces? Es que... Es que... ¡Está muerto! A ver, Sofía, espérate. ¿Otra vez? Me mintió. Ah, ¿me estás diciendo mentiroso? Me dijo que estaba muerto y no es cierto. ¡Está muerto! Te dije que estaba muerto. A ver, ven acá. Ven acá. Hacerte de mi casa. Fuera, fuera de mi casa. Fuera de mi casa. No, abra la puerta. No puedo. Está enfermo, ¿no ves? Precisamente por eso. Necesita ir a un hospital. Mira, si no te sales de mi casa, voy a llamar a la policía. Ah, pues si llama a la policía, tendrá que explicarles por qué tiene a su hijo encerrado, ¿no cree? Señor. Señor, por favor. Yo no quiero ocasionarle ningún problema. Solo quiero hablar con Carlos. Es lo único que le pido. Hágalo por nuestro bebé. Por su nieto. Señor, ¿será que usted y yo podamos hablar unos minutitos, por favor? Amor. Amor, ¿estás bien? No. No estoy bien. Quiero... Quiero decir que estás vivo. Estuve con el doctor y ¿sabes qué? El bebé está bien. Está creciendo y pronto va a estar con nosotros. ¿Y tú? ¿Tú cómo estás? Yo... Yo tengo VIH. No. No, 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 dime que no es cierto. Yo no quería enfermarte, perdón. No. Amor, estoy bien. Voy, voy a estar bien. No, ¿cómo? ¿Cómo dices que vas a estar... Que vas a estar bien? Nos vamos a morir. No. No, 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 no. Tienes que venir conmigo al hospital. Te tienen que atender. Amor. Amor, te puedes salvar. ¿Cómo? Pero... Pero mi papá dice que esto no tiene cubra. ¿Cómo está, Carlos? Mira, vamos a hacer lo que esté en nuestras manos. Pero por lo que podemos ver, el virus está muy avanzado. Él, al contrario de ti, está en la etapa de SIDA. ¿Por qué no lo trajeron antes? Es una larga historia. El caso es que su papá pensaba que no podía hacer nada por él. Entonces, prácticamente lo dejó morir. Sí. Aunque... Aunque no creo que lo haya hecho con mala intención. No. Seguramente fue por ignorancia que es peor. Creo que tenía miedo de lo que dirían los demás. Mira, si el papá de tu novio hubiera pedido ayuda, quizá alguien le habría dado una recomendación a tiempo. Ahora tal vez sea demasiado tarde. ¿Qué quiere decir? Mira, Sofía, tienes que ser muy fuerte y prepararte para lo peor. Es muy probable que Carlos no se salve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!